El presidente del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, José Luis Barros Orcasitas, exhortó a la industria publicitaria a mantener un frente unido ante las amenazas contra el gremio. Durante la XX Asamblea General, el organismo subrayó que la publicidad es uno de los grandes motores de la economía, pues moviliza cerca del 15% del PIB a través de las industrias a las que da servicio.